A todos y a todas, dicen que el desconocimiento de la ley no nos excusa de su cumplimiento, entonces creo que hay mucho desconocimiento de la ley, pero usted es un sujeto obligado, entonces ya que nos dijo que va a hablar con toda sinceridad de lo que conoce y de lo que no, vamos a iniciar por el principio, ¿sabe cuál es el objeto de existencia de operadora municipal? ¿Cuál es la razón de ser de operadora? ¿Cuáles son las facultades y atribuciones que tiene usted en la ley de operadora? La otra es, quisiera saber quién firma este contrato, también comentarle que el lunes tuvimos comisión de servicios públicos municipales con el director Daniel Zamarrón, director de Parques y Jardines, y nos mostró la evidencia de que en efecto existía un árbol vivo en esa zona, al menos por parte de él, va a estar en acta supongo, porque todavía no está lista el acta de esa sesión, pero él argumentó así, y también señalo que no hay ningún permiso por parte de Parques y Jardines para haber quitado o removido ese árbol con vida. Y bueno, y quiero preguntarle si el presidente municipal conocía de este contrato. Otra cosa que quisiera preguntarle por último es, bueno, que ya hablamos del tema, pero una pregunta que tenía yo en el tintero es, ¿cuál es el estatus legal de ese predio? Si usted conocía, creo que ya lo dejó aquí muy claro, y es cuanto. Gracias.